muy buenas a todos esto es net for speed payback y hoy como todos los martes que me gusta compartir mis aventuras con vosotros 9 de abril os quería traer la ubicación del nuevo vehículo abandonado vale pues lo tenéis en la parte más oeste suroeste del mapa vale justo aquí abajo hacéis un viaje rápido de esta gasolinera vale y justo a la vuelta de la gasolinera os encontráis con el coche vale ya vamos al lío pues aquí lo tenemos chicos se trata del nissan silvia de akikimura para el que no lo tenga pues buena oportunidad vale gran coche así que vamos a ver cómo se dan los policías hoy si nos dejan tregua o qué venga por aquí dice el gps no dirección en dirección contraria para más riesgo el sujeto va hacia el oeste por el monte providence 1 adapt 13 que sabes del vehículo sospechón bula no tío 1 adapt 13 está en una persecución en código 3 todas las unidades disponibles respondan bueno pues tenemos una buena distancia eh tenemos una gran distancia en la que podríamos caer en cualquier momento vamos a ver vamos a ver vaya golpazo claro que sí guapín y yo que me voy a dejar vamos a reducirlo dice ahora en dirección norte por el túnel del monte grey recibido espero que eso no sea todo madre mía se están poniendo se están poniendo eh duritos madre mía vaya golpazo estamos fuera de la persecución control demasiados daños en el coche recibido se lo van a hacer devolver eh jajaja con todos los golpes que pesado deciros que este coche es un gran coche vale porque siendo como te lo dan y que puedas batallar tantísimo con la policía dice mucho de este modelo vale de este coche del juego yo os aconsejo que lo pilléis porque no todos responden igual de bien eh a ver y lo tenéis bueno para la modalidad de rap por favor informa de la ubicación así que gran coche tío recibido el sujeto se desplaza hacia el este por el desierto liberty toma para ti el disyuntor no no ni hoy ni mañana madre mía como se ponen yo creo que se equipara el nivel de agresividad policial al nivel del coche nos hemos quedado un poco encerrados ah bien bien vamos a dos kilómetros oh no 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 a ver me voy a quedar yo hombre me fugo hasta marcha atrás Adam 13 habéis detenido al sujeto volvemos a perseguirlo ha escapado vamos a echar al sujeto a un lado No, 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 no Vamos, si me cogeis con esa maniobra Vamos Una cosa es que ellos sean buenos Tío, aquí Pero otra cosa es que estén nada más que bailando A mi alrededor, eh Que no hay No hay ni improvisación porque ellos te detectan Ya nos vamos, ya nos vamos Está parado, que ya no vienen ni dios Así que chicos, ya podríamos decir que el coche no es nuestro Nadie, nadie Chicos, lo he dicho, nada Una oportunidad muy guapa de que consigáis un buen coche Ya estáis viendo El nivel policial es bestial Porque es bestial Ya os digo que este coche va muy bien Y si seguramente a este nivel policial con otro coche No nos escapamos ni locos Vamos Pero dado que este coche va bastante bien Lo ha Merece la pena chicos Merece la pena este coche Así que al lío Con seis minutitos y pico pues tenéis un buen coche para darle caña en modo historia Y para que compitáis modo online también con vuestros colegas Así que Qué guay Qué más se puede pedir, ¿no? Viní los chulos Así que nada Yo sin más chicos no quiero hacer más largo esto Un fuerte abrazo para todos Nos vemos el próximo martes con el siguiente coche Así que Un abrazo chicos Chao, chao 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 Chao